¡Gracias! Es form como líder técnico y tiene una cosa bastante chula, la verdad, que lo publicaremos luego en el resumen, que es el creador del primer artículo conversacional del mundo. Luego lo pondremos si seguís la cuenta de WordCamp porque merece la pena verlo, ¿vale? También tiene experiencia desarrollando plugins para WooCommerce y, bueno, pues ahora viene a hablarnos de Riat y Wordpress, que es, si habéis estado atentos en la charla de antes, pues más o menos van los tiros por ahí, el futuro, en Javascript y demás. Y nada, no le robo más tiempo, os dejo con él y con la charla, ¿vale? Buenos días. Como ya bien dijeron, mi nombre es Jebser Bernardino, soy frontend developer y desde hace aproximadamente dos años me mudé de Guatemala a Barcelona para trabajar en Typharm. Para los que no conocen Typharm, Typharm es una startup que se dedica a tratar de ser la organización que puntea en el ámbito de conversational data collection. ¿Qué quiere decir eso? Creamos herramientas que ayudan tanto a los creadores de formularios como a los que responden para tener mejores datos. Y hoy vamos a hablar de sitios web estáticos con Wordpress y React. Y me voy a enfocar más en la parte de React y de sitios web estáticos. Luis explicaba ya parte de cómo ha ido evolucionando la web y llega a un punto donde es tan compleja que es interesante si volvemos a pensar en cómo eran antes, cuando era simplemente HTML, Javascript y CSS. Y quiero empezar explicando por qué creo que es importante que empezamos a involucrarnos en el tema de sitios web estáticos. Primero, no es porque es cool simplemente estar con las novedades de las tecnologías. Tampoco es porque querramos como desarrolladores de una empresa tener un stack cool que diga, oh, tengo React, tengo Redux, tengo GraphQL, Sinox. Y, oh, tampoco es porque no nos gusta otra cosa que sea JavaScript. Digo como frontends. Sino que realmente soluciona problemas de la vida real. Y voy a contar un poco la experiencia mientras estaba en el equipo encargado de las propiedades públicas. Primero, es que normalmente, si bien existen aplicaciones basadas en WordPress, normalmente entregamos contenido estático. Los blogs es contenido estático. Los sitios web institucionales es contenido estático. Entonces, si pensamos un visitante normal, va a nuestro sitio web, el request llega al servidor, el servidor va a nuestro CMS, nuestro CMS se conecta con la base de datos y luego, después, el contenido estático se devuelve. Sin embargo, podríamos pensar que si el contenido no cambia en el momento cuando se hace el request a cuando se devuelve y el usuario no va a interactuar con él, podríamos eliminar el CMS y la base de datos para optimizar recursos. Y lo primero que podemos pensar es que podemos utilizar un cache para generar esos assets estáticos. Siguiente. Normalmente, como desarrolladores, cuando estamos haciendo algo en WordPress, cada vez que hay una nueva funcionalidad, hay muchas partes moviéndose. Cuando digo muchas partes moviéndose, es que tanto el template engine como la lógica de WordPress están atadas. A la hora de, como desarrollador, crear un nuevo módulo y construirlo en el build de nuestro sitio, no solo se desarrolla ese módulo nuevo que hicimos, sino también otros componentes que no cambiaron nunca, haciendo que el proceso de release de una nueva funcionalidad tenga que mover otras partes que no son necesarias. Y bueno, luego tenemos nuestro sitio. Siguiente. En Typhor tenemos aproximadamente 70 ingenieros, de los cuales 20 tal vez son frontend. Y es natural que en una empresa tan grande tengamos muchos proyectos que tienen un frontend. Y cuando digo normalizar nuestro stack, es porque cuando teníamos que crear una nueva funcionalidad, nosotros nos sentíamos como Ted Mosby, siendo el comino entre la sal y la pimienta. O como podemos ver aquí. Porque nuestro frontend estaba atado a PHP, y los frontend de otros, cuando digo frontend, es la parte del UI de los proyectos, estaban hechos en React. Y tenemos una comunidad de frontend bastante sincronizada, donde tenemos un sistema de diseño que nosotros no podíamos utilizar. Y que teníamos que volver a hacer las cosas, simplemente porque no teníamos esa normalización del stack. Y entonces, la pregunta vino, o esta presentación se me ocurrió, cuando en el equipo nos preguntamos, podemos hacer nuestro public side. El public side es www.typhoon.com, que está hecho en Wordpress. Y esta fue mi cara. Claro. Tenemos experiencia. Anteriormente hicimos el Developer Portal, para los que no han ido. Es nuestro sitio web donde tenemos toda la documentación, y guías para poder ir con los APIs. Y este sitio web es estático, y está hecho en React. Entonces, cuando lo empezamos a hacer, la primera herramienta que vino en nuestro curso fue Phenomic. Al momento cuando estábamos haciendo el proyecto, Phenomic tenía, si bien ahora es un poco más robusto, seguía en Alpha. Y la versión estable era la .21, que tenía muchas limitantes, en las cuales una de ellas, y más importante para nosotros, era que no teníamos, no podríamos tener contenido que tenía diferentes APIs. Simplemente una. Siguiente también es que, conforme fue creciendo el proyecto, necesitábamos tener diferentes layouts. Algo muy básico, pero nos dimos cuenta que con Phenomic era muy complicado de hacer. Entonces tuvimos que movernos a la siguiente herramienta, Gatsby. Gatsby, como Phenomic, es un generador de sitios web estáticos con React. Y Gatsby nos gustó, fue nuestra decisión final para este proyecto, porque era muy fácil generar páginas estáticas. Cuando digo páginas estáticas, es, pensemos como un About Us, acerca de, pensemos en un Contact Us, y ese tipo de páginas. También, bueno, soportaba múltiples nodos de contenido. Es decir, nosotros podíamos tener un contenido en API A, y un API B, C, D, N cantidad. Y siguiente, ya habló Luis de esto, un poco, es que teníamos, bueno, podríamos utilizar GraphQL para obtener ese contenido. Sin embargo, esto de GraphQL también tenía su downside, que era que necesitábamos aprender un nuevo lenguaje. Sin embargo, a la larga pensábamos que era valioso tener un nuevo lenguaje en nuestro stack, porque la industria se está moviendo para ese lado. Siguiente, como WordPress, Gatsby tiene un directorio de plugins, que son módulos para extenderlo. Y último, y no menos importante, una buena documentación. A diferencia de Phenomic, que teníamos que estar leyendo el código fuente para saber qué hacía. Y por último, que es más importante, son los resultados. Los resultados es que nuestro sitio web, una conexión estándar, y no digo estándar de fibra, sino una conexión estándar de Latinoamérica, cargaba a 2.2 segundos. El primer, the first content full paint, o es cuando un usuario ya puede ver algo en la página, era en menos de un segundo. Y el homepage, al menos, con todos los assets y scripts, pesaba 1.3 megas. Siguiente, bueno, sitios web estáticos al final son HTMLs. Son HTMLs con CSS y un poquito de JavaScript. Entonces, es por default SEO friendly. A diferencia de las single page application, que como ya comentaron, es un script gigante, que lo que el servidor ve es un tag que dice script, donde se carga app.js normalmente. Y siguiente, fue mucho más sencillo, integrar continuous deployment, cosa que con WordPress era mucho más complicado, por la naturaleza, que se mueven muchas cosas a la vez. Entonces, nuestro public site, es un monolito de WordPress, que queríamos hacer lo estático. Y lo primero que podemos pensar es, bueno, vamos a tener nuestro frontend en React, vamos a tener nuestro content API en WordPress, y como WordPress ya tiene su rest API, era relativamente sencillo poder hacer esta migración. Y esa era nuestra reacción. React all the things. Sin embargo, nos dimos cuenta que Gatsby, que era la solución que queríamos usar, le faltaba algo. Algo que no vimos al principio. Y es que Gatsby no tiene preview. Como se generan páginas estáticas, existe un tiempo en el cual yo empiezo el build, y termino el build. Cuando digo build, es que se generan todas las páginas estáticas. Ese es el preview. Entonces, no podíamos hacer preview. No existía la forma, y teniendo más de 15 editores manipulando diariamente el sitio web, podemos imaginar cuánto tiempo perdido podían tener los editores, esperando a que se cargara el preview de esos cambios. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Y es ahí donde el concepto de Isomorphic React Framework salió dentro de las búsquedas. Esta no es más que una forma cool de decir que es un framework que sirve tanto para crear, que sirve tanto en el servidor como en el cliente con básicamente el mismo código. Es decir, mi aplicación podría vivir en un servidor de contenido dinámico, es decir, JavaScript, o en este caso es JavaScript, o podría también ser totalmente estático, es decir, generar HTML. Y es ahí donde descubrimos Next.js. Next.js es un isomorphic framework para React que nos permite crear aplicaciones y tiene la opción de poder exportar ciertas partes a un contenido estático. Next.js está hecho por Sight. Los que aún no han visto Sight es una empresa fundada por Guillermo, no me recuerdo el apellido, pero es un genio, es un genio. Y tiene muchos más proyectos que les recomiendo, como Frontends, que son lo máximo. Entonces, parte de ello, Next.js solucionaba estos problemas que teníamos con el preview. Y, perdón. Y es, bueno, lo vamos a comparar con Gatsby, que creo que es lo mejor que podemos hacer. Y, perdón si les muestro un poco de código, pero era la única forma que podían intentar de compararlo. Bueno, para los que React está hecho a base de componentes, y todo lo que ven aquí es una página. Esta página es un simple componente de React. Sin embargo, tiene algo distinto que una aplicación de React no tiene como tal. Y es que existe un nuevo método llamado getInitialProps, que lo que hace es, y esto es, llamémoslo solo de Next.js, que lo que hace es, facilita la adquisición de los datos para que cuando yo monte, o cuando yo cargue la página, estos datos, que en este caso puede ser nuestro WordPress API, se cargue en el componente de una forma muy, muy sencilla. Siguiente, las rutas estáticas. Hablábamos del about, de ciertas páginas que sé que van a estar ahí y que no dependen de WordPress como tal. Pueden definirse en un simple objeto donde el primer parámetro es el slug. Y siguiente, tenemos dos propiedades. La primera es el page, que es básicamente el template que utilizaré, y el query. En este ejemplo de WordPress podría ser nuestro post ID. Y pueden decir, Jepser, pero mira, la verdad que este ejemplo que diste es sencillo, pero ¿cómo podría ser un ejemplo en la vida real? Este es el mapa donde exporto todas las páginas y post de mi sitio web. Y si se dan cuenta, no tiene más de 30 líneas. Rutas dinámicas. Hablábamos de preview. Una cosa que me gusta mucho es que Next.js como tal es agnóstico a la herramienta que utilicemos como servidor. En este caso, es Express. Si miramos esta línea, simplemente estoy llamando un servidor de Express normal y lo que requiero es que a Next.js le mande cuatro parámetros. El primero es el request, el segundo es el response, porque tiene que saber cómo va a devolver la llamada al endpoint. Tercero, tenemos el template, que va a ser, en este caso, sería, si lo miramos en nuestro folder, sería un notifications, que dentro del folder de notifications tiene un single.js. Y por último, los parámetros, que definíamos aquí. En este caso, es title, pero podría ser id, y se lo mando como parámetro el id. Y listo. Ya tengo cerveza rendering para preview. Entonces, suena que podíamos solucionar este problema. Sin embargo, al momento cuando todavía estaba en el equipo, nos dimos cuenta que el public site también tiene más de tres millones de visitantes mensuales. ¿Qué quiere decir eso? Que teníamos que tener cuidado en que la migración no afectara a ninguno de esos tres millones. Siguiente, es que también tenemos servicios integrados. No solo devolvemos contenido estático. Tercero, es que hay una configuración bastante complicada para mí, que no soy ops, que tenía WordPress y teníamos que solucionar. Y por último, los editores tienen un customization API, que era complicado, pero no imposible de crear. Entonces, yo sí estaba muy, muy emocionado de la parte de poder abstraer la parte de template de WordPress a algo que podía ser WordPress más otra cosa en el futuro. Y como no lo podía hacer, lo hice para mi sitio. Dije, esto es una muy buena idea. Este es un proyecto open source en mi sitio y si en un momento dado quieren tener una idea de cómo se creó, pueden forkear el proyecto y contactarme por cualquier cosa. Esta es la infraestructura de deployment que tengo en mi sitio web, donde por medio de nuestro API, cada vez que cambia nosotros, en este caso podría ser que hacemos un trigger a nuestra Lambda Function para crear un nuevo build. Un nuevo build donde puedo hacer el preview que posteriormente podría yo deployar. En el caso de mi sitio web, yo tengo Travis, que es mi herramienta de Continuous Integration, y Now, que es mi servicio de hosting. Now es de Site también. Espero haberles dado un poquito de contexto en este mundo y, bueno, estoy abierto a preguntas si tienen alguna. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Justo la primera fila, me he puesto atrás para... Hola, felicidades por la charla. Mira, el Next que has usado sería equivalente al Nux.js, de Vue.js. Exacto. Vale, vale. ¿Es que vos tenías referencia? Este es con React y el otro es con Vue. Vale, vale, es con Vue, sí, pero... Bueno, no he trabajado con la parte de Vue, pero resuelven el mismo problema. O sea, es la misma filosofía. Haces todo server rendering y envías la página al cliente, ¿no? Sí. La idea es que estas herramientas exportan HTML, entonces nosotros ya no necesitamos un servidor que tenga Node o el servidor de producción no tiene que tener Node, no tiene que tener PHP, sino simplemente tiene que ser capaz de resolver HTML, que en sí nos hace más seguros, porque no pueden hacer nada. en cuestión de comunicarse con la base de datos directamente. ¿Alguna pregunta más? Al fondo. Cabe aclarar que cuando digo estático no es que el usuario mire solo un HTML sin JavaScript. Es simplemente que lo que mira el servidor es un HTML. Y lo que se sirve al usuario es un HTML que luego monta React, que luego ya puede ser cualquier cosa como llamadas a un API y cuestiones dinámicas. Hola. Muchas gracias por el track. Ha sido muy interesante. Lo único, me ha surgido la duda con el tema de la exportación. ¿Cómo funciona realmente? Cada vez que modificas algo en el backend de WordPress, ¿se va publicando o se va haciendo con publicaciones que vas programando cada cierto tiempo? ¿Cómo es la parte de exportación que comentabas? Bueno, eso depende. Son dos opciones. La opción con la cual me iría yo es que el Preview API, como Next también es un framework para aplicaciones, no es necesario crear un nuevo build, sino simplemente tener conectado un Preview API de WordPress con la instancia de la aplicación corriendo en un servidor para que luego, después de los chequeos de QA, se pueda hacer un nuevo build. En nuestro caso, lo que habíamos hecho es que el Preview manda a una instancia viva de la aplicación corriendo y cuando tú colocas publish, este sí genera un nuevo build y hay una latencia de dos minutos y medio en la cual genera la nueva versión. Entiendo que entonces el backend, o sea, lo que comentabas hace un momento, está completamente separado, Puedes tener los diferentes servidores o lo que quieras y directamente comunicarlo directamente, internamente. Exacto. Y otra cosa es, como del lado también de recursos, es mucho más barato porque en vez de tener un servidor gigante que me aguante tener tres millones de visitantes al mes, tenía simplemente ciertas llamadas a los servicios dinámicos. De lo contrario, era mostrar HTML. Y en cuanto al tema de SEO y demás, no afectaba, porque tienes el tema publicado, todo el sitio lo tienes publicado realmente, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, si quieren, pueden buscar Jebser y van a ver que el sitio web se mira el extracto, se mira el título sin ningún problema. ¡Gracias! 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 Gracias.